...la novela Kamanchaka, por la cual obtuvo el premio Juegos Literarios de la Vida Amistad 2009 y ya fue traducida al italiano. Actualmente dirige la revista The Sendawats e inscribe la revista de Corea de Qué Pasa. Además, prepara una nueva novela y un libro de cuentos. Y Damian Tawarovsky es un escritor, traductor y escritor argentino. Se graduó en París en la Conde Sotitut en Cien Social y ha traducido del francés a Coppi, a Deforé, Trucet, entre otros. Sus libros también han sido traducidos al francés, al alemán, al griego, al ruso y al portugués. Fue director editorial en persona y actualmente es editor de Mar Dulce. Ha sido columnista de Lerio Clarín y actualmente trabaja en Perfil. Entre sus libros podemos mencionar Fotos Movidas, Cony Island, Bingo, Casca de Vacaciones, Las Ernias, Literatura de Izquierda, La Expectativa y Autobiografía América. Bueno, entonces para comenzar a charlar...